Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, se suscriban al canal donde les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las 4 de la tarde. También, si les interesa ahondar aún más en este tipo de temas, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos compartir opiniones y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Hola, muy bien, como dice el nombre del video, en este video vamos a actualizar la dinámica de progreso patrimonial y del canal y les comparto mi pantalla. aquí está, comparto pantalla y voy a poner pantalla completa que siempre se me olvida, aquí está. Muy bien, dinámica de progreso patrimonial y canal. Recordamos los 4 hábitos patrimoniales que son saber ganar, saber gastar, saber acumular y saber disfrutar. Relacionado con el hábito de saber ganar, que ya les he repetido esta definición varias veces, está la actividad que hacemos con el canal de herramientas patrimoniales, que también lo tomamos como servicio a la comunidad, ya que tratamos de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y relacionado con eso, pues están las métricas del canal y a cuántas personas ayudamos. Este mes de diciembre de 2021, pues bajaron los likes bastante, aunque creo que es que tuvimos unos meses excepcionalmente buenos en octubre y noviembre. Tuvimos 1,750 likes y 201 comentarios. El crecimiento, el porcentaje de crecimiento mensual del canal fue similar al anterior, de 14% bajamos a 13%, tuvimos un video menos, tuvimos 8 a comparación de 9 videos el mes pasado, pero ya vi que pareciera que no hay una relación ahí causal, porque los meses que mejor nos fue, fue donde menos videos hicimos, pero fueron videos muy, muy calculados. Los suscriptores, este, al final, al 31 de diciembre cerramos con 8,075 suscriptores, ya rebasamos la barrera de los 8,000, ahorita vamos por 8,100 y fracción, gracias a ustedes. Las vistas, lo mismo está pasando con las vistas, tuvimos 50,168 vistas durante diciembre de 2021, bastante menos que los últimos tres meses, lo atribuyo a eso, o también quiero, ahí, bueno, ahí tengo un misterio que resolver, porque también como he estado subiendo videos a Facebook, para crear vistas en ese otro medio que es Facebook, y también ya subimos nuestro podcast en Apple Podcast, en podcast de Spotify, Google y Apple, ahí ya también pueden escuchar los episodios del canal, sobre todo los episodios que no tienen tanto que ver con tutoriales, ahí los van a poder encontrar, me ayudaría, tanto si le dan like a la página de Facebook, que está en la descripción del video, como también si se unen al podcast, que ahí les voy a dejar también la liga en la descripción del video. Y la sección favorita de muchos, preguntas y agradecimientos, aquí en el video de en qué consisten los valores en reporto, Alejandra Caballero nos comentó, saludos también Alejandra por cierto, ojalá me puedas ayudar, soy nueva en esto, tengo una duda, todo mi dinero se fue a valores en reporto, o al menos eso entiendo, quiero disponer de él para comprar una acción, pero no puedo, me siento en problemas. Es muy normal, ese tema de los valores en reporto le ha trastornado la vida a muchos usuarios de GBM, sobre todo a los nuevos, que todavía pues ven el apartado de valores en reporto y pues se sacan de onda, obviamente. Y bueno, ahí está el video, pero pues desafortunadamente todavía hay muchas confusiones con el tema de los valores en reporto. ¿Qué pasa? Llegan las 3 de la tarde de cualquier día hábil, y aunque tú te hayas gastado toda tu lana en compra de acciones, ETFs, fibras, lo que quieras, GBM te pone en valores en reporto la lana que ya te gastaste, como si la tuvieras disponible, entonces mucha gente luego quiere vender para usarla, porque cree que la puede usar, y se generan todavía más confusiones. Aquí Alejandra, lo que le comentamos en su comentario de respuesta, fue que ignora el tema de los apartados en reporto y que se rija exclusivamente por lo que le aparece en su poder de compra, nada más. Si le aparece en poder de compra cero pesos, pero en valores en reporto le aparece una cantidad, quiere decir que ese dinero que depositó ya se lo gastó, y ahí nada más recomendamos que revise el tema de sus depósitos y gastos dentro de la herramienta. Aquí en un video de cómo hacer retiros o retirar de tu cuenta de inversión en BursaNet, nos comenta Junglost, yo tengo detalle, cuando voy a mandar la transferencia de mi cuenta de inversión a la normal, me dice que no cuento con el dinero para el retiro, pero pues si lo tengo y me marca error, a alguien le ha pasado, creo que tendré que comunicarme a soporte. Lo que le comentamos a Junglost, creo que se lo comentamos muy rápido, espero que ya no haya tenido que marcar a soporte, BursaNet y GBM, aunque ambos son casas de bolsa, brokers y son buenos, funcionan de forma muy distinta. Por ejemplo, GBM, la lana que no usas te la manda valores en reporto, y a veces aunque la uses también te la manda para allá, pero tú no tienes que hacer nada, si tienes dinero en valores en reporto y puedes usar ese efectivo, te va a aparecer en tu poder de compra. En cambio en BursaNet sí funciona muy distinto, el dinero que tú dejas ocioso se va directamente a un fondo que se llama ActiREN, que sería el homólogo del GBMF2, un fondo viejo donde te mandaba antes GBM tu dinero. Primero, el detalle con ActiREN y BursaNet es que tienes que vender, hacer la operación de venta de los títulos que tienes de ActiREN para poder utilizar tu dinero tanto para comprar como para retirar. Entonces, ahí es una diferencia importante que hay en BursaNet y que le dijimos a Junglost, pues que tiene que vender sus títulos para poder comprar acciones o ETFs o fibras o para poder retirar. Karen Alejandra, en el video de cómo dar de alta y verificar la cuenta bancaria para retiros en GBM, nos dice Alejandra que, disculpa, tengo mi cuenta de fondeadora, pero no me acepta la clave interbancaria. ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Lo que le dijimos a Alejandra fue que abriera en 15 minutos su cuenta bancaria totalmente por Internet en Geibanco, que es el banco que yo recomiendo, y pues porque también lo puede hacer exclusivamente por Internet, no tienes que ir a ninguna sucursal. Y aparte te paga dinero por el dinero que tengas ahí ahorrado o guardado o depositado simplemente. Y ¿cuál es el detalle? Pues que GBM ni BursaNet tampoco te van a aceptar cuentas de fintech o de neobancos. Tiene que ser un banco regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de valores. No puede ser un banco que no esté regulado. Por ejemplo, estos de Albo, Enso, Fondeadora, Bimex, otro ahí raro que hay, no se pueden usar esas claves interbancarias porque realmente no son un banco. Son una fintech que al sistema STP le piden una clave interbancaria, pero es una clave interbancaria, digamos, que realmente no existe para los bancos. Por eso, cuando pones esa clave interbancaria en GBM, te dice que la clave es incorrecta. Tiene que ser un banco regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Y GeyBanco es uno de ellos, por eso lo recomiendo. Y bueno, los agradecimientos en el tutorial sobre cómo abrir una cuenta en GBM+, en 2021. Marco Spitia nos comenta, pues muchas gracias Marco, un saludo. Eres un crack, bro, me ayudaste mucho. Gracias a ti, Marco. Carlos Breckny nos comenta en el video donde comparamos VO contra VTI. Nos comenta que es muy interesante y muy didáctico. Felicitaciones. Saludos a Carlos Breckny. Y Eliud nos agradece y también nos pregunta, bueno, nos dice, excelente video. Es el video sobre cómo obtener la W8B gratis en GBM. Excelente video, ha seguido tu canal y en especial el proceso para obtener la W8B gratis con GBM. Ya lo tramité con Bursanet, ya me dieron mi código hoy. Muy bien, felicidades. Mi duda es a qué número telefónico marco o a qué correo escribo para que me den la guía de recolección de documentos y tramitarlo con GBM+. Agradezco que te mando tu tiempo de atención. Muy bien. Ahí es un agradecimiento, pero también la duda. Ese video de cómo obtener la W8B lleva una serie de pasos. Esos pasos tienen que seguir muy, muy estrictamente. Casi, casi. Si yo le puse, por favor, denme gratis el W8B, así lo tienes que... Te recomiendo que copies el texto y lo pegues y usas los mismos textos y recomendaciones. ¿Por qué? Porque con GBM, como ellos cobran por el servicio, tienes que pedir de forma muy, muy, muy específica que te respeten el formato W8B de otro broker. Entonces, ahí a Liud le recomendé que siguiera minuto a minuto y paso a paso porque, pues ahí en el video, pues les dejo el correo de GBM donde se tiene que mandar la información, cómo se pide la guía de recolección de documentos. Entonces, quiere decir que no vio totalmente el video. Pero qué quiere decir también que ese video se tiene que ver con mucha, mucho, mucho tiento, mucha prudencia y seguir estricta y exactamente esos pasos para lograr el objetivo del video. Bueno, en cuanto al patrimonio, saber gastar, ya lo he explicado varias veces en qué consiste este hábito patrimonial y está relacionado con el destino de mis ingresos. Este mes recibí ingresos de forma distinta a los meses anteriores, ahí se ve. Y bueno, mandamos cuatro mil pesos a deudas. Lo mandamos específicamente, bueno, ya eso se los explico en la diapositiva de deudas. Mandamos cinco mil a ahorro e inversión. Eso no es el 20% de mi ingreso neto. Mi ingreso, si hubiera mandado solo el 20%, hubiera mandado solamente dos mil pesos. Entonces, yo mandé ahí cinco mil porque compré un fabuloso título de VTI, pero, y porque también mi reserva la estoy pasando hacia GBM o Bursanet. Entonces, aquí ya mandé esos cinco mil a GBM para comprar y completar para un título de VTI. Y todavía en mi reserva me queda para ya con, para que este mes compre otro título de VTI, que ahorita le estoy metiendo a ese título porque ya VOO, pues es un poquito más, más, es cuesta más trabajo acumular para comprar títulos de VOO, ¿no? Entonces, VTI ahorita me está saliendo muy fácil comprarlo, entonces estoy aprovechando esa parte. Y finalmente mi costo de vida quedó en siete mil ochocientos ochenta. Ahí la diferencia también es porque, pues, mandé esas cantidades a ahorro, a deuda y a inversión, y por eso se ve más alta la columna. Progreso de deudas. Mandé ya casi mi deuda en Banorte oscila entre mil y dos mil pesos por el mismo consumo que tengo con la tarjeta. Entonces ya le mandé, le mandé solo mil a Banorte y le mandé tres mil pesos a esa deuda de arreglos de vehículo que tenía ya bastante tiempo y como era un familiar, pues no me, no me estaba cobre y cobre, pero es una deuda que existe, una deuda que puedo cancelar fácilmente. Entonces ahí me, a esa deuda le apunté. El hábito de saber acumular es otro hábito patrimonial que ya les he explicado varias veces y está relacionado con el progreso en mis activos, en mis inversiones. Progreso de los activos, subimos dos mil seiscientos pesos. ¿Por qué? Si yo lo mandé cinco mil, bueno, aparecía que había mandado cinco mil ahorro e inversión, porque realmente la cuenta de reserva aquí la tengo, entonces realmente aquí no se va a ver un aumento si mandé mi reserva a GBM, que era un dinero ocioso, ahora en GBM va a producir rendimientos, pero pues simplemente ya parecía representada esa reserva en estas columnas. Entonces esos dos mil seiscientos que aparecen ahí son los dos mil que tenía yo que haber mandado por el tema del ahorro e inversión de los ingresos del mes y pues algún porcentaje de plusvalía también. Evidencias patrimoniales, GBM, lo que tenemos en GBM, pues ahorita aumentó bastante por el tema este que les comento. Ah, bueno, y ya casi superamos la barrera de los cincuenta mil pesos en activos. Ahorita yo tengo cuatro mil en reserva, entonces quiere decir que ya este mes que viene, o este mes, o sea, en unos días, ya voy a poder comprar otro título de VTI y superar ya la barrera de los cincuenta mil pesos en activos invertidos. Ahora sí las evidencias, en GBM tenemos treinta y cinco mil pesos a PROX, en Bursanet no lo he movido, tenemos nueve mil setecientos. En CETES igual tengo doscientos pesos ahí para cuando se me presentan oportunidades de contenido sobre CETES. La deuda de Banorte del pago de ahora en diciembre. Y el comprobante de vigencia del IMSS, que es a enero de dos mil veintidós. Aquí lo voy a cancelar para que se pueda ver. Es que no reduje la imagen. Aquí está, vencimiento de enero de dos mil veintidós. Mi reporte de buro de crédito, que es el mismo de este año, lo voy a cambiar ahorita en marzo, que me toca el siguiente reporte de buro de crédito gratis, y se los actualizo. Y finalmente, el hábito de saber disfrutar, relacionado con también mandar un porcentaje de nuestro ingreso a una cuenta, que en mi caso yo le llamo Europa y Loira, donde acumulamos también para darnos gustos, ¿no? Porque no todo es ahorro, inversión y pago de deudas, ¿no? Espero este video les sea de utilidad, sirva de ejemplo a muchos. Muchos me los comentan, que les ha servido bastante, pero recomiéndenselo a sus amigos o a familiares que quieran que hagan cambios en sus finanzas personales. Hasta luego.